...que está dentro de esta vivienda, puesto que ella se encuentra encerrada, puesto que, como podemos ver en imagen en vivo, los cables están absolutamente cortados y no se descarta que todavía sigan electrificados. Ya se ha hecho el llamado, la denuncia a servicio en él. Han pasado prácticamente dos horas y todavía no llega la respuesta para todas estas personas que están aquí en la población de Ávila y con la imagen, por supuesto, que impacta. Esto ocurrió pasada la 7 de la tarde, incluso el foco quedó enterrado al interior del techo de esta vivienda y, como podemos ver en imágenes, las personas que habitan en este inmueble no pueden salir, producto que los cables están colgados y están electrificados. Por supuesto, una enorme preocupación para los vecinos porque han dicho que ya habían hecho la denuncia que este poste eléctrico ya había tenido dificultades, pero aún no llega la empresa eléctrica para poder solucionar esta emergencia aquí en Pedro Aguilar Serra. Otra de las afectaciones de la inesperada lluvia que ha caído sobre Santiago esta tarde. Muy buenas noches, Jorge. Estamos en contacto. Jugamos con todo. Se viene el jaca. Los temibles All Blacks Maoríes ya están en Chile para el partido del sábado ante los cóndores. Mañana también llega al país el guerrero Arturo Vidal, quien ahora sí sonríe en Barcelona. Y el cacique Esteban Efraín Paredes prepara el adiós en Colo Colo y La Roja. Jugamos con todo. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Juan Cristóbal. ¿Qué tal? Esteban Paredes. ¿Qué cuenta Esteban Paredes? Este año ha sido especial.